¡Suscríbete! ¿Se puedan combinar para formar un objeto mayor? Con todo lo que está pasando, Stedman, me importa una mierda lo que hagan. Solo quiero que nos paguen cuando se las entreguemos a los chicos de Moebius. Rhaenor, los sabuesos del vacío se acercan. Transmito mi memoria, mi pura esencia, a este cristal, Iham. Para que veas lo que yo he visto. Y que el futuro tenga esperanza. ¡Suscríbete! Se mantiene firme ante la agresión Zerg. Nuestra industria ha aumentado la producción en todos los frentes. Las tasas de alistamiento han aumentado en el sistema penal y el cuerpo de soldados está listo para la lucha. ¡Que tiemblen los Zerg! Donnie, ¿se sabe cuándo haremos retroceder a los alienígenas? Kate, si contestara a eso, estaría revelando secretos vitales del dominio. ¿Tú crees que los Zerg ven el programa? Sé que lo ven, Kate. Lo sé. Bien, lo han escuchado en primicia. Kate Lockwell para la UNN. Ya tenemos tres de esos artefactos. ¿Cuándo se supone que entregamos estos malditos trastos? Va a ser un poco jodido. Los Zerg han atacado el centro de Moebius en tirador. Pero no lo entiendo. Que busca la reina de espadas, allí no hay artefactos. Si esos pringados no aguantan hasta que lleguemos, nunca los sabremos. Carga los datos en el mapa estelar. Tenemos entre manos la típica misión de rescate. He hecho nuevos contactos. Échales un ojo. Hay mucha gente lista para luchar. Por el precio adecuado. Ahora que tenemos tanques de asedio, somos tipos duros, de verdad. Sí, señor. El reconfortante estruendo de las armas pesadas. Si son nuestras, claro. Sí, estos nuevos tanques tienen mejores armas cuando están en movimiento. Y blindaje reforzado. Mientras tengamos ese alcance en modo asedio, lo demás son tonterías. Con los tanques de asedio y los búnkeres, podremos aguantarlo casi todo. No te lo vas a creer. Pero acabo de ver a Ceratul en la nave. ¿Cuánto ha bebido esta noche, señor? Estaba aquí, Matt. Y estaba herido. Huyendo de algo. ¿Dónde está ahora, señor? No lo sé. Pero ya no está aquí. Me ha dado un cristal de memoria a Ihan. Y estaba desesperado porque lo estudiará. Quiere que vea lo que él ha visto. Ceratul, ¿se puede saber en qué te has metido? Amigo Reynor, ha pasado tiempo desde que nos enfrentamos juntos al enjambre. Desde entonces he vagado por el vacío en solitario. Buscando una antigua profecía que aseguran predice el regreso de los Sein-Naga. Mi viaje me llevó a un mundo remoto conocido como Ulan. Donde descubrí fragmentos de la profecía. Pero no fui el primero en encontrarlos. Ahora te toca a ti, viejo amigo. Revivir mis recuerdos. Y creer. El enjambre Zerg vino como siempre dijo. Y los protos, primogénitos de los dioses, se alzaron en su contra. Ahora, los Sein-Naga que nos crearon a todos, regresan. Pero vienen a salvar. O a destruir. O a destruir. No. 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 Pero vienen a la libreza. No. No. Por favor, te llamo. No. 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 Sabía que al final vendrías. Tu mera presencia profana es de lugar, Kerrigan. Los oyes, Ceratul, murmurando en las estrellas. La galaxia verá cuando llegue. Quizás. Pero tú no vivirás para verlo. Por favor, nuestras líneas no significan nada. Se aproxima una tormenta imparable. Qué apropiado que nos enfrentemos juntos a la extinción. ¡No, no! ¡No! 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 La suerte es inmutable. El final se acerca. Y cuando me encuentre. Al fin podré entregarme a él. La profecía es infierta. Siempre hay esperanza. La profecía se dividió en fragmentos. Guardados en santuarios separados Debo reunirlos Y abandonar pronto este mundo Temerte La cima es basta Por suerte puedo Usar las sombras para cambiar de fase Y cortar He con mi deber No Debemos durar O ordena el honor Los reptadores de esporas detectan mi presencia Debo aturdirlos con mi prisión de vacío Sub das salón En Arudin Rasagal No debemos durar Mi lealtad se pertenece Alun será restaurado Sub das salón Gloria para los primogenes El reptador de esporas Me detectará desde el otro lado De la cima Debemos destruirlo Ven Arudin Rasagal Ese supervisor puede desvelar mi invisibilidad Lo aturdiré con mi prisión de vacío Antes de cruzar esta cima El primer fragmento de la profecía Pronto todo se aclarará ¿Por qué no te rindes al olvido, Ceratul? ¿No sería mejor morir ahora y evitar ver los últimos y agónicos momentos de tu especie? Y todo por el indulto de Kerrigan Por sakuras ¿Por qué no te rindes al olvido, Ceratul? ¿No sería mejor morir ahora y evitar ver los últimos y agónicos momentos de tu especie? Mi lealtad de Kertene Y todo por el indulto de Kerrigan Por sakuras Saludos, exaltado Estamos aquí al servicio del alto templario Koros Él está cerca Vuestra presencia es más que bienvenida Sigamos adelante Son de las tinieblas Permitidnos destruir sus defensas antes de continuar Te diriges a mí En Arudin Rasagal Soy la voz Borraré los demonios del pasado No debemos dudar Necesitas mis habilidades Cerador El vacío es frío Soy el corazón Sosak Moknul Mi carga es muy pesada Tenemos que encargarnos con cuidado de la patrulla de señores de la prole O nos destrozarán O nos destrozarán Gloria para los primos Hágase Hágase como un muro Muy bien Obedezco Por ahora Borraré Necesitas mis habilidades Pero sin breathing Te diriges a mí Somos uno Mi carga es muy pesada. Ven, Arudín, la Sagal. El vacío es frío. Muchas gracias. ¿Listos para un ataque aéreo? ¡Preparaos, hermanos! ¡Mierda, te perdí, me dejé! Me redimiré. Cumpliré con mi deber. La reina de espadas construyó criaderos aquí. Quiere alterar este mundo sagrado. Yo mismo acabaré con ese plan. Génitos. ¿Cómo ordena el honor? Somos un... ¡Corre! ¡Invacíadores! ¡Requisitas y posibilidades! ¡Soy la voz del Dixen! ¡Intrigante! ¡Invacíadores! 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 Será como dudas. Me redimiré. No debemos dudar. En Arudín Ras borraré los demonios del pasado. El segundo fragmento de la profecía. Mi tarea está casi completa. Tu esperanza es una ilusión, viejo insensato. Si leer mi mente te resulta tan fácil, Kerrigan, verás que nunca me rendiré. Mientras, ¿qué de esperanza? Cuidado. Kerrigan ha apostado guardias en nuestro camino. Podría ser una trampa. Debemos acabar con ellos uno por uno, o nos superarán rápidamente. ¿Qué? Os temo. El vacío es mío. Oh, lo que le dijes a ti. Necesito a mis opciones. Los Bestelina Roja nacido al morir. Acechadores, acabad con ellos a distancia. El vacío es mío. Intrigante. Obedeo. Por ahora. Intrigante. Avanzamos. Shazak Moknul. Gloria para los primogénitos. Al servicio de Aiyur. Somos un... Mi carga es muy pesada. Hay que destruir este criadero. Para evitar que la Reina de Espadas altere esta tierra. Muele. Muele. Me redimiré. Necesitas mis habilidades. Muele. Borraré los demonios del pasado. Muele. Soy la voz del cruce. Sea como tú, Hitler. La obra de la verdad. Muy inteligente. Ve a ti. Te diriges a mí. Mierda te pertenece. Cumpliré con mi deber. Somos Shazak Moknul. Borraré los demonios del pasado. Reptadores de espinas. Mátalos antes de que se entierren y ataquen. Necesitas mis habilidades. Me retiraré. Me retiraré. Soy la voz. Mi corazón. Soy el corazón. Borraré los demonios del pasado. Hay un... Laito templario, Karas. Está cerca. Te diriges a mí. En... Arudín, raza. Me retiraré. El vacío es frío. Te diriges a mí. En Tarotasabar, relado Ceratum. Soy el alto templario Karas. Mis tropas siguieron a la reina de espadas a este mundo. Pero no sabemos qué busca. Kerrigan y yo hemos venido para desvelar una antigua profecía. Con tu ayuda, espero encontrarla antes que ella. Es un honor, Gran Ceratum. Víanos. Dirige mis actos. Necesitas. Soy el corazón de la... Shursar. ¡Sí! He confinado al Ultranisco en una misión de vacío. Karas, acaba con él. Mi lealtad te pertenece. Ceratum. ¿Te puedes encargar de los cercaterios? Por. No. Hay que destruir estas orugas, Nidos. O los refuerzos Cerb nos aplastarán. Afechadores. Tomad la zona alta y apoyad a los nuestros. Carga es muy. Ceratum ha acabado con sus orugas. Seguid presionando. Cumpliré. Somos uno con la sombra. Hágase tu voluntad. Borraré los demonios del pasado. Como ordena el honor. Al servicio de Aiyur. En Arudin Rasagal. Necesitas mis habilidades. Shosak Moknul. Mi lealtad. La reina de espadas quiere pervertir este mundo con ese criadero. Debo destruirlo. Río. Muy inteligente. Avanzamos, Invisibles. Me redimiré. Gloria para los primogénitos. No debemos dudar. En Arudin Rasagal. Soy el corazón de las Shosak Moknul. Soy la voz. Te diriges a mí. Te diriges. López. Tusm. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Ya está. Todos los criaderos de Kerrigan están destruidos. Aún hay esperanza para este mundo. Mi carga es muy pesada. Soy el corazón de los tieblos. Borraré los... ¿Te diriges a mí? Mi carga es muy pesada. Borraré los demonios del pasado. Ayur será restaurado. El último trozo de la profecía habla de alguien que romperá el ciclo de los dioses. Es un mal presagio, pero si la reina de espadas busca esta profecía, debemos alejarla de ella. El resto no se entiende. ¿Qué? Puedes ir desvelando la profecía, Zeratú. Pero no puedes impedir la fatalidad que nos espera a todos. No podremos vencer contra tantos. Me enfrentaré a la reina de espadas mientras tú escapas con los fragmentos. No pienso abandonarte. La profecía es más importante que nosotros. Descubre sus secretos, Zeratú. El futuro depende de ello. Tu sacrificio no será olvidado, hermano. Mi carga es... Debo llevar al buscador de vacío antes de que me derroten los Zer y se pierda la profecía. Debo ir al buscador de vacío y preservar la profecía. No dejaré que el sacrificio de mis hermanos sea en vano. Mi verdad es que no te interesa. Por el servicio de ellos... ...sortas, Zalok. Mi verdad es que no te interesa. Yo solo no puedo descifrar los fragmentos. Pero sé quienes pueden interpretarlos. Los conservadores de Hakkul. Si ellos no pueden... Temo que este universo entero... ...armerá. No. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.